hola qué tal cómo están nuevamente aquí estoy con un nuevo vídeo estoy exactamente en el distrito de socavalla les voy a mostrar exactamente qué son las piñuelas de socavalla les voy a mostrar exactamente cómo llegar y todos los detalles en la descripción de este vídeo les voy a mostrar exactamente cómo llegar a las piñuelas de socavalla estamos justamente en la esquina de donde hemos bajado se pueden tomar este carro donde dice socavalla pachacutec en marcistrán este son unos azules este lo pueden dejar justamente en esta esquina aquí está la casa la comisión de usuarios de acequia alta de socavalla y allá está el colegio santa maría de fátima como ya les dije anteriormente pueden venir en estos carros de socavalla pachacutec la letra b de emarsis en marcistrán estamos justamente en esta esquina este por aquí no es este vamos a ir exactamente por aquí y ahí están los carros que se van a otro sitio vamos a ir por acá para mostrarles exactamente cómo llegar a las piñueñas a las piñuelas de socavalla de socavalla de socavalla Si vienen a pie, exactamente por acá con bicicleta y por acá caminando. Aquí justamente nos encontramos, hay un portón verde que está acá. Hay un camino que viene por acá, pero nosotros vamos a ir justamente por acá. Vamos a ir exactamente por acá. Gracias por ver el video. 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 Son filtraciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.